Con el Secretario General del Gremio Judicial, Julio Pio Mato. Vamos a seguir hablando de los jueces cuestionados. Renunció un camarista federal de Córdoba acusado de acoso laboral y sexual. Estamos hablando del doctor Ignacio Vélez Funes, de la Justicia Federal Cordobesa. También Pablo Díaz Lacaba, de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa. Abuso de autoridad, amenazas, maltrato judicial cotidiano. Bueno, en estos dos casos los malos magistrados han quedado fuera de la justicia, justamente por una denuncia que hizo el Gremio Judicial. Julio Pio Mato, buen día. ¿Cómo anda tanto tiempo? Marcelo Orlando los saluda. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, por suerte. Bueno, a ver, por un lado, reclamos salariales que está frenado porque la jefatura de gabinete del Gobierno Nacional... No, no, está resuelto. Ah. Está resuelto ya. Ah. Está resuelto, esta semana se resolvió. El sábado cobró el retroactivo de abril y de mayo todo el Poder Judicial y, bueno, los ministerios públicos tienen más complicaciones en el pago, lo pagarán en los días, ¿no? Y, bueno, a fin de mes cobraremos el aumento fijado para el mes de junio. Ajá. O sea que se terminan las medidas judiciales, doctor. Sí, sí. Sí, sí. Por ahora sí. Bárbaro. La desgracia porque estamos con un sistema de acuerdos trimestrales que con la Corte no hay tanto problema para llegar a un acuerdo porque tenemos hace mucho tiempo, digamos, un compromiso de que no podemos perder frente a la inflación, ¿no? Claro. Creo que ningún trabajador puede perder. Pero después las trabas que hace jefatura de gabinete, sin ninguna razón, lo que tendría que ser un trámite meramente burocrático, digamos, enrarece el panorama. Y, bueno, complica porque pasa mucho tiempo. Nosotros el aumento de abril lo teníamos cobrado en abril, ¿no? Está bien, ahora reciben retroactivos los compañeros, es importante. Las penurias que pasaron en abril y mayo, la pérdida salarial que cada uno se siente, ¿no? Ahora la reparamos, pero siempre lo mismo, ¿no? Vamos corriendo detrás de la inflación. Claro. Bueno, yo recuerdo hace muchos años que usted me enseñó el tema del impuesto a las ganancias, de dónde había surgido el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Y siempre dijo que era totalmente inusual, confiscatorio, que no correspondía, que el salario no es ganancia, no es una ganancia de un empresario. ¿Cómo se está dando ahora? Porque ahora los nuevos jueces sí pagan, los que ingresan como nuevos magistrados, sí pagan ganancias. ¿Y los nuevos empleados también pagan? Todos los empleados, sí. Nosotros estamos planteando eso, nos preocupa porque, bueno, ahora se ha aumentado el mínimo no imponible. Pero el mínimo no imponible en la Argentina es muy bajo. Claro. Fíjate vos que si se hubiera actualizado por inflación cuando en el año 2000 Machiné hizo la famosa tablita, hoy el mínimo no imponible tendría que estar en 3 millones de pesos. Porque realmente el salario no es ganancia, solo se justifica a los altos ingresos. Y acá en la Argentina, salvo en estos últimos momentos, vos salías de ser pobres y ya te hacías pagar ganancias. Un verdadero disparate. Lo que pasa es que si le impuestas a un trabajador, se lo descuentan directamente, es el más fácil de hacer, ¿no? Y en cambio, los que se llevan la torta grande de la Argentina pagan muy pocos impuestos, ¿no? Julio, se está dando y es muy común, y ustedes han tenido que hacer muchas denuncias, denuncias por acoso laboral, acoso sexual. ¿Hola? Sí, ¿me escuchás? Se me fue, es muy común y... No, digo, es muy común y ustedes han hecho muchas denuncias sobre acoso laboral y acoso sexual que lo realizan funcionarios importantes del Poder Judicial, incluso magistrados de la Nación. Sí, sí, tal cual, tenemos un... Nosotros venimos siempre, vos sabés bien que hace mucho tiempo venimos combatiendo esto. Es muy difícil porque el temor reverencial, digamos, directamente se transforma en terror reverencial y la gente tiene mucho miedo porque considera que los magistrados o magistradas tienen impunidad y protección judicial y política, ¿no? Ahora, con la sanción ratificada por la Argentina del convenio 190 del OIT, tenemos un marco constitucional mucho más firme, ¿no? Y, bueno, la gente se empieza a animar, fíjate vos que en la denuncia a Vélez Funes, Vélez Funes es una persona que tiene una trayectoria siniestra, no sé, digo, 20 años, 30 años, no solo en la justicia, sino también en el ámbito del derecho y en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba, de la cual es un importante profesor, ¿no? Cuando un grupo de gente se animó en estos últimos meses, costó como tres meses armar todo porque se animan y después les viene el miedo, a pesar que la denuncia no la hacen los interesados, digamos, las víctimas, sino firmamos nosotros, tomando la responsabilidad como gremio. Pero una vez que metimos la primera denuncia, en el cual se sumaron temas viejos, automáticamente llovieron la gente que se animaba, pasó por circunstancias, y tuvimos que presentar una ampliación. Si vos entras a la página de La Voz del Interior y ves todos los comentarios que hay en esta noticia, hay centenares de estudiantes de la Facultad de Derecho que empiezan a contar anécdotas que les pasaron en su estudio de derecho todas situaciones de acoso, de violencia, de todo por este personaje, ¿no? Nosotros vamos a presentar ahora, para que no le acepte, que el Consejo se haga cargo de este tema, no puede ser que un juez, cuando se ve que está en la lona, renuncie y no pasó nada, se jubile y siga cobrando jubilación. Yo creo que acá hay que juzgarlo, y si es inocente, la justicia le tendrá que pedir perdón, pero si no, si es separado por mal desempeño, que todos los argentinos no le tengamos que seguir pagando su jubilación de por vida, ¿no? Esto creo que es lo que más falla en la Argentina. Muchos casos avanzamos muy fuertemente, y cuando se veían que ya estaban en la lona, renunciaron, y el poder político de ambos signos, porque esto no hay diferencia, no sé qué negociar y aceptan la renuncia cuando el jury se tiene que pedir, ¿no? Bueno, entonces, con el caso de Funes vamos a hacer esto, la situación de Díaz Lacaba también es difícil porque tiene denuncias penales hechas por las víctimas, algunas de las víctimas, en Santa Rosa, el jugador federal de Santa Rosa que está interviniendo, bueno, y además está esto con un montón de argumentos, y un montón de situaciones que tenemos, que hicimos al Consejo de la Magistratura, donde incluso sus dos colegas, porque fue de un tribunal oral federal, sus dos colegas son conscientes de la verosibilidad de las denuncias, ¿no? Porque él se trataba de manejarlos como chico que va al colegio, ¿no? A sus camaradas, a sus compañeros del tribunal. Pero bueno, estamos en esto, hay muchas otras denuncias que tenemos, que hemos denunciado a un juez que lo ascienden a camaristas, fijate vos, y tiene un montón de denuncias, el juez Papa del juero comercial, y le han dado, le han dado, le han aceptado, conociendo las denuncias gravísimas que hay, en lugar de haber bloqueado su pie o hasta que se dilucide si es culpable o inocente, se le ha dado en comisión si le ha dado el aval para ascender la camarista. Entonces decimos, tenemos un convenio del OIT, el acoso laboral en ningún ámbito, no solo en la justicia, no puede ser soportado y tiene que tener sanción para que lo ejerce, y tenemos un Senado de la Nación, una comisión de acuerdo, que conociendo esto le da el aval para hacer. Entonces nos pegamos muchas veces de los jueces y tenemos que ver el procedimiento de los que designan las jueces, porque realmente es insólito lo que está pasando por el juez Papa, ¿no? Bueno, el Poder Ejecutivo en algunos casos acepta la renuncia y en otros casos a los jueces amigos les da prórroga por 5 años más, a pesar de cumplir los 75 años. ¿Se da en este tipo de delitos, Julio, el tema del efecto dominó, es lo que usted recién comentaba, es como que se inicia la denuncia y después, ah, sí, y se empiezan a animar otras víctimas, ¿no? Claro, porque el general es el acosador, yo siempre tengo la figura, uno me dice, no es exagerado, son psicópatas y tienen la característica de un asesino serial. Tal cual, igual que los violadores. Empieza con uno, cuando lo destruye, va por el que sigue y así. Entonces hay muchas víctimas que van quedando en el camino y nunca se animaron, por eso el terror reverencial en el caso de la justicia, a denunciarlos. Cuando salta la denuncia, algunos dicen, están afuera. Dicen, no, yo soy tirosetetivo porque a mí también me pasó. Y entonces ahí se multiplican, se multiplican las cosas y cuando ven que no es un caso aislado, ¿no? Porque realmente cuesta mucho. Tenemos varios jueces de Capilla que están denunciados. La jueza, o serpenso, hace rato que tiene denuncia cuando fue subrogante en el juzgado federal de Paso de los Libres y también tiene algunos temas en el juzgado de Goya. Pero también hay un fiscal Lega que hace rato está esperando que la Procuración le haga su propio juzgado cuando las pruebas son tremendas. Tenemos el caso del juez Guerrero del Dorado. Es decir, son muchas situaciones que están pendientes. Y bueno, también en estos años, entre la pandemia y la inacción del Consejo, las cosas quedan ahí paradas cuando... Yo siempre digo que sacar a los malos jueces, a los jueces acusadores, es reivindicar a los buenos jueces. Absolutamente. O juezas, ¿no? Porque acá en el tema de acoso no hay diferencia. Tal cual, me hizo acordar de una importante defensora oficial, también fue acosada... ¿Hola? Sí, sí, sí. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Sí, sí, escucho. Hubo una importante defensora oficial con un cargo muy importante que también fue acusada de maltrato a sus empleados y también de acoso, ¿no? Sí, no, hay muchísimas. Siendo mujer. Sí, exactamente. Cuando la que acosa es la mujer es tremendo, ¿no? Hace las cosas buenas, las hace con una pasión que también la distingue, pero cuando se ponen del lado de las malas... Sí, son terribles. ...también. Ningún hombre la puede envidiar a hacer maldades. Pero bueno... Julio, me queda un minuto. Quiero preguntarle su opinión sobre la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y el cuestionamiento a Maqueda en la obra social que ustedes cuestionaron mucho durante mucho tiempo. Sí, bueno, la obra social está acá, hacen historia, ¿viste? Yo creo que los juicios políticos... No veo que lleguen a buen rumbo porque estamos a cambio de gobierno. El gobierno sabe que no tiene los números para avanzar. Entonces creo que hay tantos problemas en la Argentina mucho más importantes que tendrían que dedicarse, ¿no? Ahora, bueno, lo hacen, están dentro... Yo cuando la justicia sufría ataques de todo tipo, yo siempre dije que si tenía un problema con los jueces, el mecanismo del juicio político. Ahora lo iniciaron en un momento que nadie cree que eso va a prosperar. Bueno, es una decisión política, pero a mí me gustaría que el Congreso de la Nación, hoy en el caso del juez Papa, se ocupe de los temas importantes de la justicia y en el caso, los problemas que tenemos los argentinos, ¿no? La falta de trabajo, el hambre, los bajos salarios. Hay muchas cuestiones que son más importantes y que están en la vida de todos. Pero, y lo de la obra social, claro, nosotros la combatimos muchísimos, muchísimos años, Marcelo. Lo saben bien porque en la gestión de Tonón fue un verdadero desastre en los últimos años porque no es que no tiene plata, tiene mucha plata la obra social. Ese fondo anticíclico, la mayoría son fondos de la obra social, es decir, son aportes de los propios trabajadores, ¿no? Seguro. Es salario diferido, como solemos llamar. Y desde que se cambió el directorio, que vamos a tener participación nosotros, un representante de la asociación de magistrados, digamos, lo que va de este año, es decir, empezó a repuntar, ya le cambió la cara, ¿no? Seguro. Empezó a empezar a hacer la obra social que supo ser. Y sin ningún, solamente dedicándose y pensando que la obra social del Poder Judicial tiene que estar al servicio de la salud de todos los afiliados a ella. Julio, te lo mató. Estén en capitales, estén en el interior. Se me acabó el tiempo, se me terminó el programa. Abrazo grande, la seguimos en cualquier momento, estos temas nos interesan y mucho. Buen domingo y hasta cualquier momento. Gracias, hasta luego. Chau, chau.